Ser mujer es dar vida, es compresión profunda, es lealtad. Trabajar para el municipio me apasiona mucho porque con ello estoy comprometida con la gestión. Que sigamos siendo guerreras, comprensivas, crear responsabilidad, valores a nuestros hijos. Que sigamos luchando por este país, por este municipio que tanto, que tanto nos ha dado.